Antes no me gustaba el hígado, pero ahora solo lo preparo así. Para nuestra receta vamos a retirarle la telita de la parte superior a nuestro hígado. Y enseguida lo vamos a cortar en tiras, de esta manera. Muy bien, ahora que ya lo corté en tiras, lo que vamos a hacer es pasarlo para este bol. Y una vez en el bol, vamos a agregarle 150 mililitros de leche. Lo removemos con las manos y lo dejamos reposar. Ahora vamos a preparar aquí una salsa para nuestro hígado. Aquí vamos a agregar una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano, una pizquita de pimienta negra, tres dientes de ajo picados, dos cucharadas de vinagre y dos cucharadas de salsa de soya. Ahora revolvemos esto hasta integrar todo bien. Ahora que nuestro hígado ya pasó un tiempo en la leche, vamos a escurrirlo aquí en el colador. La leche es para que el hígado quede mucho más suave. Lo escurrimos bien aquí. Agarramos el otro bol y lo acercamos. Y vamos a echar el hígado aquí. Ahora vamos a revolver y ya van a ver qué rico nos queda. Esto queda muy bueno. Ahora le vamos a agregar sal. Le agregamos una cucharadita. Ya van a ver que si no les gusta el hígado, después de esta receta les va a gustar y van a querer prepararlo todos los días. Muy bien. Aquí ponemos un poco de aceite y dejamos a que se caliente. Y vamos a poner el hígado. Y vamos a revolver este hígado hasta que se dore un poquito muy bien. Cuando ya esté en este punto, lo que vamos a hacer es continuar con nuestra receta. Aquí tengo una cebolla cortada en rodajas. La voy a agregar acá. También tengo medio pimiento rebanado. Medio pimiento amarillo, también cortado en rebanadas. Y medio pimentón rojo cortado también en rebanadas. Ahora revolvemos hasta mezclar bien. Voy a aprovechar este video para mandarle un saludo a Dolores Argote del Salvador y para Milton Bustos de Perú. De verdad queda muy sabroso este hígado. Queda muy bueno. Muy bien. Ahora lo vamos a tapar. Y lo dejamos cocinar por 10 minutos. Muy bien. Ya está bien cocido. Miren cómo quedó nuestra salsa. Aquí les estoy mostrando. Está en el fondo de la sartén espeso. Un poquito. Uf. Qué rico huele esto. Quedó increíble. Ahora lo que hacemos es colocarle un poco de cilantro. Repito. Si no les gusta el hígado después de esta receta, les va a encantar. Van a ver qué maravilloso queda. Y ya está listo. Miren eso. Bueno. Ahí está. Ya van a ver qué delicia. Porque ya llegó el momento más especial de todos. Que es el momento de degustar. Luego ya está listo. Miren. Cómo te desee. Cómo te desee. Cómo te desee. Toc...